Como parte un poco de un relanzamiento del área de servicios públicos que estamos trabajando muy fuertemente para cumplir con lo que nos pidió la Intendenta Daniela Cuesta, partimos de unos operativos especiales que se hicieron al principio de la gestión, sobre todo en las Adelinas, un lugar por ahí donde había algún grado de atraso en la recolección de basura general. Así que bueno, se hizo operativo con maquinaria pesada para ponernos un poco al día y a partir de ahí poder normalizar la recolección. Siguiendo ese mismo esquema, empezamos a implementar unos operativos especiales en algunos puntos críticos o que tenían algún nivel de atraso considerable. Arrancamos este fin de semana, este sábado y este domingo, por lo que es la vecinal San Martín. Se estuvo trabajando con tres camiones, retroexcavador, es decir, se movió maquinaria pesada para poner un poco al día y dejar el barrio aceptablemente limpio para a partir de ahí seguir con lo que es la recolección normal. Y bueno, en lo sucesivo se irá trabajando algunos días de semana durante la tarde y en los fines de semana nos iremos extendiendo hacia otros barrios de la ciudad. La idea es justamente de alguna manera trabajar en contraturno, ¿no? Está hablando de fin de semana y de horarios por la tarde que habitualmente no se utiliza. Sí, digamos que poniéndonos al día con algunos sectores que vimos que estaban con algún nivel de deterioro importante, lo lógico sería que se llegara a un punto que después simplemente fuera la recolección normal. Pero como había algunos problemas que eran evidentes, que fueron reconocidos y bueno, para eso se elaboró el plan de trabajo, decidimos hacer una puesta a punto incorporando mayor carga de trabajo, trabajando a contraturno, trabajando de tarde y en fines de semana para a partir de ahí limpiar la zona inicialmente y luego normalizar. Básicamente sobre recolección de residuos. Lo que es, vamos adaptándonos a las necesidades de cada barrio. Empezamos con las Adelina y con San Martín que tenía algún nivel importante atrás en lo que era levante de basura general, ramas, escombros, ese tipo de cosas. En algunos sectores vamos a empezar a incorporar como complemento el desmalezado porque todavía no había problema de obstrucción, de desagües y demás. Y en algunos sectores, en lugar de eso va a estar la parte de alumbrado público. Así que la idea es ir un poco atacando las necesidades puntuales que tenga cada barrio de la ciudad de Santo Tomé.